Tener un nodo de Bitcoin propio marca un antes y un después para todo Bitcoiner. En este video vas a aprender el paso a paso para armar tu propio nodo de Bitcoin con componentes estándares como una Raspberry Pi 4 y el software gratuito Umbrell. Y al final te comparto algunas recomendaciones adicionales. ¡Comencemos de una vez! Mi nombre es Joaquín Moreno y si quieres aprender más tips y herramientas de Bitcoin te invito a suscribirte al canal y si en este video aprendes algo nuevo, déjame un like acá abajo para hacérmelo saber. Antes de continuar te quiero aclarar que este nodo no es de minería y no voy a hablar de minería en este video. La minería es otro universo dentro del mundo Bitcoin. Dejame un comentario acá abajo si te interesa que haga un video sobre la minería de Bitcoin. Hace algunos meses publiqué un video con las 6 razones para tener un nodo de Bitcoin, así que te invito a que lo veas para aprender sobre el por qué es tan importante tenerlo. Y si aún no estás convencido y crees que es solo para nerds o techies, te sugiero que lo pienses nuevamente. En mi caso, sentí que mil cosas podrían salir mal, ya que nunca antes había armado una computadora en mi casa. Sin embargo, me di a la tarea de aprender del tema y la conclusión es que cualquier persona lo puede hacer, así que no tienes excusas para ponerlo en tu lista de proyectos. Para comenzar, lo primero que tienes que hacer es conseguir los componentes mínimos para crear un nodo. Los componentes son. Primero, una computadora para correr el software del nodo junto con su fuente. En este caso, voy a utilizar una Raspberry Pi 4 modelo B de 8 GB de RAM. El segundo componente es un disco SSD para almacenar la blockchain de Bitcoin y las aplicaciones que vas a correr en tu nodo. El tamaño de este SSD tiene que ser de al menos un terabyte de capacidad. El disco es recomendable que sea SSD para que la sincronización sea más rápida. No te recomiendo que utilices un disco HDD, es decir, aquellos que tienen los componentes que giran internamente. En mi caso, voy a utilizar un disco SSD Samsung modelo T7 de un terabyte. El tercer componente es que además necesitas un cable de red para conectar el dispositivo al router de la red local de tu casa. El cuarto componente es que también necesitas el software que va a correr dentro del nodo. Y en este caso, te voy a mostrar cómo hacerlo usando Umbrell, que es gratuito. Además de estos cuatro componentes, hay dos componentes recomendados para el funcionamiento de tu nodo. Y estos son. El primero es una carcasa que cumpla la función de protección y de ventilación del dispositivo, ya que puede aumentar la temperatura interna del chip en el que corre tu nodo. El segundo es una tarjeta microSD para almacenar el sistema operativo y poder cargarlo dentro de la Raspberry Pi. Para cada uno de estos componentes, hay muchas opciones en el mercado. Y hasta incluso hay opciones que ya vienen casi listas para que las conectes y que comience a funcionar. Incluso con la blockchain precargada dentro del disco SSD. En este video, voy a utilizar un kit que compré en Amazon hace algunos meses atrás y que lamentablemente ya no están disponibles. Aunque hay otros kits que están disponibles en este momento. Así que en la descripción te comparto un link para que veas los componentes que recomiendo utilizar y los precios actuales. En este caso, el kit que compré es el kit de Belmons y que está pensado para utilizarlo como un centro de entretenimiento. Sin embargo, también sirve para un nodo de Bitcoin. El kit trae una Raspberry Pi 4 modelo B de 8 GB de memoria RAM. Su fuente, una tarjeta microSD, disipadores y una carcasa. También puedes encontrar una Raspberry Pi 4 con 2 o 4 GB de RAM. Y también puedes llegar a funcional, especialmente con la D4. Si utilizas una D2, puede que sea demasiado lenta para correr un nodo de Bitcoin. Quizás llegues a un límite en la capacidad de aplicaciones que puedas correr con tu nodo. De todas formas, además de una Raspberry Pi 4 modelo B, también puedes usar otra computadora que no utilices y que tengas tirada en tu casa o cualquier otro tipo de computadora con una capacidad de procesamiento y de memoria RAM que sean aceptables. Hay muchas otras opciones en Amazon o en otras páginas donde te ofrecen los kits listos para armar o los componentes por separado. Así que si te interesa una comparativa de estos dispositivos, déjame un comentario acá abajo. Y si son varias personas los que me lo piden, voy a hacer un video sobre ese tema en particular. Respecto a la memoria SSD, como te adelanté, en mi caso voy a usar una SSD Samsung T7 de 1TB. Aunque si quieres invertir en uno de 2TB, te va a permitir que esa inversión dure más en el tiempo, porque el tamaño de la blockchain de Bitcoin actualmente está apenas por encima de los 500GB. Y en los próximos 3 o 5 años, seguramente vas a superar 1TB de tamaño. Para ver el tamaño de la blockchain en este momento que estás viendo este video, te invito a que ingreses a btcn.es barra Clark Moody, para acceder al tablero de Clark Moody con todos los detalles de la blockchain de Bitcoin en este momento, incluyendo el tamaño actual de la blockchain. El cable de red que voy a utilizar es uno de clase 8, aunque puedes utilizar cualquier cable de red que tengas en tu casa. Respecto al software, en este video voy a utilizar Umbrell, aunque también hay opciones similares como Citadel, que está basado en Umbrell o MyNode. Pongamos manos en acción y comencemos con el unboxing del kit. Y aquí tenemos la caja en la que viene el kit, que es Raspberry Pi 4 modelo B. También aquí tengo la caja con el SSD modelo T7 de Samsung y que tiene 1TB de capacidad. Abro entonces la caja y vienen dos cajas dentro de esta caja. La más grande es la que tiene los accesorios y la más pequeña es la que trae la Raspberry Pi 4. En este caso es el modelo B con 8 GB de memoria. Abro entonces la caja y aquí podemos ver la placa con todos los componentes. Aquí puedes ver la conexión del cable de red, luego la de USB 3.0 que es la azul y luego la USB normal que es la negra. Luego está la conexión de los pins para conectar como vamos a ver el ventilador y luego tenemos la conexión de la micro SD y también la de USB C y la de micro HDMI y la conexión de audio. Veamos ahora los accesorios que nos trae este kit de Raspberry Pi. Lo primero que nos aparece es la fuente que tiene un interruptor y la conexión USB C para conectarla al Raspberry. A continuación tenemos la conexión de HDMI HDMI que es una HDMI normal y una conexión de micro HDMI. También tiene una tarjeta microSD de 64 GB y adentro está la cápsula que va a contener la Raspberry. En definitiva estos son los componentes que vemos tan pronto abrimos la caja. Pero eso no es todo sino que dentro de la carcasa también vienen otros componentes como el ventilador, también viene un adaptador de tipo USB C a una tarjeta microSD y luego viene un destornillador que ya veremos como lo voy a usar. Y en la parte del inferior como verás la carcasa viene bastante apretada. Y en el interior se pueden encontrar los tornillos para poner el ventilador y los disipadores que ahora te voy a mostrar cómo ponerlos en la Raspberry Pi. Comencemos con el armado. Primero lo que tenemos que hacer es colocar los disipadores. En este caso vienen tres disipadores. Un disipador para el CPU, otro disipador para la memoria RAM y otro disipador para el controlador. controlador de las conexiones de USB. Pego entonces el primer disipador para la CPU, luego coloco el segundo disipador que es para la memoria RAM y el tercer disipador va para el controlador de la conexión USB. Una vez que ya tienes el disipador lo que hay que hacer es chequear de que esté funcionando el ventilador. Entonces la conexión del ventilador tiene dos, uno rojo y uno negro. Entonces tomas la conexión roja y va en el segundo pin en la parte externa. Y luego el conector negro va en el pin continuo. De esa forma ya debería estar funcionando. Pero vamos a revisar de que realmente esté funcionando. Y para esto traemos la fuente que tiene la conexión USB-C con un interruptor. Y la conectamos. Y ahí habilito el interruptor y como puedes ver se ve que el ventilador está funcionando. Lo cual está en condiciones perfectas para seguir avanzando con la instalación. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la placa en la base de la carcasa. Como verás calza perfecto y están todas alineadas las conexiones. A continuación lo que hay que hacer es poner la carcasa intermedia. Para esto retiro el ventilador. Coloco la carcasa intermedia que cubre y protege a la Raspberry Pi. Como verás de nuevo está súper apretado y tuve que hacer bastante fuerza para que calce bien. Una vez que ya está la carcasa intermedia lo que necesitamos es poner la carcasa superior o la tapa superior. Y para eso tenemos que poner el ventilador. Conectarlo primero con la parte eléctrica. Vamos a chequear de que esté funcionando nuevamente el ventilador. Y efectivamente está funcionando. Y ahora tenemos que instalar el ventilador en la tapa superior. Y esta instalación la hago utilizando los tornillos y el destornillador que ya vienen incluidos dentro del kit. Aquí voy a adelantar este proceso rápidamente porque no tiene mucha mística. Es simplemente poner los tornillos en el ventilador y con mucho cuidado. Esto es fundamental para poder mantener la temperatura de la Raspberry Pi dentro de un rango normal de operación. Que anda alrededor de entre los 35 y 37, 38, 40 grados. Una vez que terminé de instalar el ventilador, coloco la tapa a presión asegurándome de que el cable no quede enredado. Ahora que ya tenemos la Raspberry Pi funcionando, veamos cómo instalar el software que va a correr sobre la computadora. Específicamente el software de Umbrell. Umbrell comenzó como un software enfocado en el nodo de Bitcoin. Y en los últimos meses aumentó su alcance y hoy en día se plantea como un sistema operativo para que puedas correr tu propio servidor personal en tu casa. Para esto han agregado una gama de aplicaciones como por ejemplo de almacenamiento en la nube, administración de tareas, edición de documentos al estilo de Google Drive, almacenamiento de fotos y videos y naturalmente las aplicaciones de Bitcoin y Lightning Network. Todo esto manteniendo la misma filosofía donde la privacidad del usuario es la prioridad número uno. Me encanta la frase que tienen al final de la página y te la quiero compartir. No existe la nube, es simplemente la computadora de otro. Comencemos entonces con la instalación. Entonces, para poder instalar el software dentro de las Raspberry Pi, lo que tenemos que hacer es entrar a la página de Umbrell. Entonces entramos a Umbrell. Y aquí tenemos acceso a la página de Umbrell. Umbrell se propone como un sistema operativo personal. Es decir, que es como si tuvieras tu propia computadora en la cual puedes correr diferentes tipos de programas, incluyendo los de Bitcoins. Entonces, aquí puedes encontrar un montón de software relacionado a no solamente Bitcoin, sino también para administrar documentos como si fuera Google Docs o también para administrar password, entre otras opciones. Entonces, fíjate aquí lo que dice que es Goodbye Big Tech, Hello Server in Your Home. Es decir, que se ponen como si fuera un server, un servidor dentro de tu casa. Entonces, aquí te dice de Google Yourself. Es como sácate a Google encima y sácatelo y cambia tu forma de ser por una opción más independiente. Lo cual es una propuesta de valor bastante efectiva. Y acá lo que dice es que sin Umbrell, aquellos servicios de terceros pueden obtener información sobre ti. En cambio, con Umbrell puedes usarlo de forma más privada y más personal. Aquí también muestra otras opciones y si eres Bitcoiners, aquí abajo está la propuesta de valor sobre Bitcoin. En este caso es naturalmente que verifica que no confíes en otros servidores de terceros. Y a su vez también te dice que se puede conectar con un nodo de Lightning. También puedes conectarte con otras software wallets como por ejemplo Electrum y también hardware wallets como Colcard, Trezor, Ledger, Bitbox02, entre otras. También te puedes conectar con Sparrow y también te puedes conectar con Blue Wallet, que también ya hice tutoriales sobre esta wallet. Más abajo dice que además puedes tener superpoderes que son ilimitados. Y también puedes acceder a tu Umbrell desde cualquier parte utilizando Tailscale. Y también puedes bloquear publicidad de tu red utilizando P.Hole. También puedes conectarte con tus asistentes de hogar. En este caso yo no lo utilizo, pero aquellos que estén interesados también pueden tener este asistente dentro de la Raspberry Pi. Y más abajo están algunas de las aplicaciones que vamos a ver más adelante. Naturalmente, para poder instalar todas estas aplicaciones tienen que tener una tienda y esta es la propuesta de la App Store de ellos. Bien, ahora vamos al proceso de instalar Umbrell en cualquier parte y acá te da dos opciones. Una es la de instalarlo en una Raspberry Pi 4 y la otra es instalarlo en cualquier cosa que corra el software Linux. Linux es un software que es gratuito y es open source, así que puedes utilizarlo con cualquier máquina que tengas en tu casa. En este caso vamos a hacer la instalación en una Raspberry Pi 4. Así que lo primero que nos dice es que tengas una Raspberry, en este caso ya la tenemos instalada. También que tengas un storage drive, es decir, disco rígido para poder almacenar información. Un enclosure del drive, es decir, que tengas almacenado, que puedas conectar tu disco rígido y que esté resguardado. Y también una memoria de 16 GB o más, micro SD. Un power supply, que es una fuente. Un cable de red o de Ethernet. Y también un case para poder proteger la Raspberry Pi. En este caso ya lo tenemos. Ahora bien, continuemos y hagamos clic aquí en How to install. De nuevo, repasamos cuáles son los pasos. Un punto importante es que tienes que tener una Raspberry Pi de 2, 4 y te recomiendo que tengas una Raspberry Pi de 8 GB de RAM para poder comprarla y estar tranquilo de que puedes utilizarlo con muchas aplicaciones. El storage drive, ahora esto es importante de que sea SSD para que sea rápido, para que la información ingrese y salga de una forma rápida. Sobre todo por el tema de la blockchain de Bitcoin, que la vamos a guardar completa dentro de nuestro disco rígido SSD. Así que es importante que tengas al menos un terabyte. Si tienes un disco rígido SSD de 2 TB, la verdad que es una muy buena opción para que puedas de alguna forma poder instalar mucho más información. Y a su vez también te pueda durar más en el tiempo y no tengas que cambiarlo. Hoy en día la blockchain de Bitcoin está pesando alrededor de 600 GB. Así que en algunos meses ya probablemente ya estés muy cerca de un terabyte. Y no solamente eso, sino que también que tienes que tener en cuenta de que si instalas otras aplicaciones, también van a consumir espacio dentro de tu disco rígido. Luego está la tarjeta microSD y luego está la fuente o el Power Supply. Es importante y acá aclaran de que utilices una fuente oficial de Raspberry para prevenir cualquier tipo de desconexión. Esto es muy importante porque si queremos tener el nodo de Bitcoin corriendo las 24 horas, es importante tener los equipos que sean confiables y que no se corten y que no se rompan en el corto plazo para poder tener una mayor continuidad. En especial, si queremos tener un nodo de Lightning Network, es importante tener la mayor cantidad de tiempo que estemos corriendo el nodo para lograr mayor confianza en el resto de los participantes de la red. Luego está el cable de red o Ethernet, que es para conectar la Raspberry Pi con el router de Internet. Y luego un case o algo para poder guardar y personalizar también tu Raspberry Pi. Continuemos haciendo clic aquí a la derecha. El primer paso, mejor dicho, el paso dos, es que descarguemos el software de Umbrell. El software de Umbrell lo descargamos dentro de la computadora. Así que selecciono Download Umbrell OS. El sistema operativo tiene un tamaño de 931 megabytes, así que va a tardar unos minutos en descargar según la velocidad de mi red. Así que a continuación continúo ya cuando tenga el sistema operativo descargado. Una vez que ya la tienes descargado, lo voy a abrir y comienza la extracción de Umbrell. Y acá lo tengo como Umbrell OS.BO05.3.iFG. A continuación selecciono la próxima flecha para continuar. Ahora nos dice que tenemos que descargar el Valena Etcher. Valena Etcher es básicamente para convertir la información del sistema operativo y hacer lo que se llama un flash del sistema operativo de Umbrell. Y esto es lo que nos va a permitir comunicarlos e instalar el sistema operativo dentro de la Raspberry Pi. Entonces ahora lo descargamos. Y en este caso lo descargo para Mac OS. El tamaño es de 92 megas, así que esperamos apenas unos segundos. Aquí ya tenemos el Valena Etcher descargados. Luego continuamos para el próximo paso. Acá nos dice que tenemos que conectar la tarjeta microSD a la computadora. Entonces aquí tenemos la tarjeta microSD que es de 64 GB. Y la conecto a mi computadora. Y a continuación hacemos clic en la flecha de la derecha. Entonces ahora nos dice que tenemos que abrir Valena Etcher y hacer un flash del sistema operativo que descargamos. Y que tiene que ser el archivo ZIP. La tenemos que guardar en la microSD. Entonces abro el Valena. Instalo el Valena en la sección de aplicaciones. Voy a la sección de aplicaciones y abro Valena. Cuando quiero abrir me aparece este cartel que dice que está instalado de internet. Si lo quiero abrir, pido que sí. Y aquí tenemos la aplicación de Valena Etcher. Entonces aquí nos dice la opción de flash from file, flash from URL o clone drive. En este caso vamos a hacer un flash from file. Entonces selecciono flash from file. Me voy a la zona de descarga. Y selecciono el archivo Umbrella OS v0.5.3.zip. Abro. Selecciono el target. Entonces acá tenemos el generic storage de 64 GB. Y le doy select. Luego seleccionas flash. Y acá me dice que tengo que poner el password de administrador para poder hacer el flash de este archivo. Lo introduzco. Y comienza el proceso de flash o de compressing. Acá nos dice Valena. Would like to access files on a removable volume. Le doy OK. Y ahora comienza el proceso de flashing. Que va a tardar aproximadamente. Nos está tirando un ETA o ETA de 2 minutos 20 segundos. Aproximadamente. 100%. Validating ahora. Está validando. Listo. Finishing. Perfecto. Flash completed. Entonces aquí acabamos de terminar el proceso de flashing o de flasheo. Con lo cual ya podemos avanzar en el próximo paso que nos indica aquí en el tutorial de Ampereo. Entonces ahora seleccionamos la próxima flecha para la derecha. Una vez que ya está flasheada. Entonces lo que necesitamos es insertar el microSD en la Raspberry. Entonces vamos a hacerlo. Aquí tengo mi tarjeta. Y la voy a conectar en la manera de la microSD. Entonces le doy a continuar. Ahora tenemos que conectar el microSD. Entonces tienen que estar conectados a través del puerto USB 3.0. Los que son azules. Entonces traigo mi Samsung SSD. Aquí tenemos este aparatito. Vamos a buscar el carro. Que sea de USB-C a USB-C. Este no. Este no tiene que ir. Entonces vamos a ir con este. Que es de USB-C a USB. USB-A. Entonces conecto un disco. Y aquí lo conecto a el de abajo. Muy bien. ahora continuamos y ahora seleccionas la flecha a continuación nos dice que nos conectemos a un router a través de un cable de ethernet entonces aquí ya tengo un cable y lo conectamos al router el próximo paso es de power, de darle potencia, darle energía entonces ahora volvemos a conectar la conexión del usb-c en este caso entonces conectamos el dispositivo y le damos energía y ahí vemos que el ventilador empezó a girar y ya está funcionando entonces a continuación le das la última flecha and that's it, nos dice aquí después de 5 minutos el umbrel va a estar accesible a través de la página web umbrel.local o en cualquier dispositivo que esté conectado en la misma red que la Raspberry Pack así que vamos a hacer la prueba a ver si podemos acceder en este mismo momento no podemos acceder así que vamos a probar más tarde así que más tarde pruebo de que esté funcionando la Raspberry Pack ahora luego de unos 5 minutos vamos a intentar nuevamente para ingresar a umbrel.local como verás se escucha el ruido del ventilador que está aquí tiene un ruido me voy a acercar al micrófono para que lo escuches mejor suena como todo ventilador no es muy silencioso que digamos pero bueno ya estamos acá con la Raspberry Pi y el nodo de Bitcoin casi casi funcionando así que es un ruido lindo de escuchar veamos ahora entonces hagamos clic en umbrel.local para ver si podemos acceder ya a nuestra Raspberry Pi con el software de umbrel seleccionas entonces umbrel.local y pum aquí tenemos umbrel instalado y tenemos que comenzar con el proceso de instalación una vez que ya instalaste umbrel dentro de la Raspberry Pi 4 es necesario instalar la primera aplicación que es la aplicación de Bitcoin Node que corre el software de Bitcoin Core cuando instalas esta aplicación va a comenzar el proceso de sincronización de la blockchain de Bitcoin es decir que una copia de toda la blockchain es decir de todas las transacciones que existen en la historia de Bitcoin se descargan en el disco rígido conectada a la Raspberry te preguntarás ¿por qué tengo que descargarla de forma completa? y la respuesta es simple si no quieres depender de un tercero tienes que tener tu propia versión de la blockchain para tener la libertad de verificar transacciones hacer búsquedas de bloques conectar tu billetera entre otras cosas ahora bien como comenté al principio la blockchain de Bitcoin al momento de grabar este video tiene un tamaño de un poco más de 500 gigas cuando empieza la sincronización y la pregunta que surge es ¿cuánto tiempo tarda en sincronizar? como todo en el mundo de internet la respuesta es depende los factores principales son la velocidad de la conexión que tienes y la velocidad de lectura de tu disco externo si tienes una SSD entonces estás bien parado si tienes un HDD entonces la sincronización va a durar más tiempo en mi experiencia con este nodo el tiempo de sincronización fue de aproximadamente 4 días y 2 horas si quieres ver cómo fue la evolución en tiempo real te comparto el link al hilo que hice en Twitter donde te muestro el paso a paso de cómo fue todo el proceso de sincronización desde el comienzo hasta el final y no solo eso sino que también hay comentarios de otros usuarios que comparten su experiencia para decirlo en pocas palabras al comienzo la sincronización avanza relativamente rápido porque los bloques al comienzo tienen pocas transacciones por lo que se descarga poca información sin embargo a medida que se avanza el proceso de avance por hora se hace más lento porque los bloques contienen más transacciones y consecuentemente son más pesados entonces aquí seleccionas Start aquí necesitas crear una cuenta entonces ingresas un nombre y el password en este caso yo voy a utilizar como siempre utilizo y como siempre ya sabes que te recomiendo que utilices el administrador de password que se llama BitWorbing entonces ahora voy a introducir el nombre y voy a poner el password entonces aquí continúo y coloco el nombre y aquí pegó el password y confirmó el password y haces clic en Create aquí se está creando la cuenta y listo ya tenemos la cuenta creada entonces ahora vamos a clic en Next y acá nos dice Curaste Números en Español y ahora instala tu primera aplicación y lo primero lo primero que quiero instalar naturalmente es el nodo de Bitcoin porque es el que requiere mayor tiempo para poder instalar la blockchain completa de Bitcoin dentro de nuestro disco SSD entonces aquí selecciona Bitcoin Node y luego seleccionas Install una vez que está instalado selecciona la opción de Open aquí arriba a la derecha y aquí en una nueva pestaña del navegador nos abre la aplicación de Bitcoin Node que está corriendo automáticamente ya en el nodo y aquí ya vemos que ha comenzado a sincronizarse y está sincronizada al 0% ahora en este preciso momento se está conectando con otros nodos que están dentro de la red entonces el objetivo es que se conecte a varios nodos y comience a sincronizar la blockchain de Bitcoin recién comenzamos con este proceso así que va a llevar varios días en este momento nos dice que la blockchain size es de 293 bytes pero seguramente esta es una información que ya viene estándar dentro del Bitcoin Node y a medida que pase el tiempo y nos conectemos a otros nodos vamos a empezar a sincronizar y a recibir información de la blockchain desde sus orígenes ahora volvamos al Umbrell y aquí cerramos la ventana de la aplicación de Bitcoin Node y podemos ver que ya está instalada la aplicación de Bitcoin Node podemos haciendo clic aquí en manage apps puedes borrarla o cambiar de lugar en este caso tenemos una sola así que selecciono done y acá arriba a la derecha donde están las imágenes puedes cambiar el wallpaper y puedes poner alguna otra opción a mí particularmente me gusta esta del mar así que la vamos a dejar así y aquí abajo está el menú en el cual puedes ir al home que es donde estamos en este momento puedes ver las opciones dentro de la app store luego está la configuración de settings de cuál es el almacenamiento cuánto es la memoria RAM utilizada en este caso 578 MB sobre 8 GB disponibles cuál es la temperatura del CPU que esto es muy importante saber para ver si la máquina está funcionando a una temperatura óptima o no si en la cuenta estamos evitándonos el factor de la autenticación si queremos cambiar el password y si queremos un acceso remoto via Tor acá nos dice cuánto es el tiempo que ha estado conectado o el apt time si queremos shutdown la Umbrell si queremos recomenzar el software de Umbrell si queremos ver algún log o algún tipo de resolver algún problema que tenga Umbrell y acá nos aclara cuál es la versión de Umbrell actual que esté instalada y si quieres puedes chequear por alguna actualización selecciona aquí pero nos vuelve a decir que estamos en la última versión disponible también está la opción de Light Mode o la opción de Claro en este caso está en Light Mode y si seleccionas la luna vaya a Dark Mode que es la opción que aparece por defecto y esta es para desbloquearte dentro de la aplicación de Umbrell te comparto algunas recomendaciones para que la operación de tu nodo no te dé dolores de cabeza primero utiliza equipos y cables de calidad segundo asegúrate de tener una instalación eléctrica buena para soportar la carga si es posible utiliza una UPS que es el acrónimo de Uninterruptible Power Supply o fuente de poder ininterrumpible para tener estabilidad de la conexión y evitar cualquier tipo de rotura de los equipos en videos futuros te voy a explicar cómo instalar muchas más aplicaciones y cómo comenzar a utilizarlas y a tener una vida mucho más privada y segura dentro de Bitcoin y ¿te convenciste de tener un nodo de Bitcoin? ¿te quedó en una consulta? déjame tu comentario acá abajo y si en este video aprendiste algo nuevo recuerda de dejarme un like en el video a tu izquierda te comparto el video para instalar las mejores aplicaciones de Bitcoin en Umbrella y a tu derecha la playlist con todos los videos de Lightning Network que he hecho hasta el momento nos vemos la próxima